Él es mi maestro, él es mi mentor. Cuando yo algo no lo sé, le dije, Juan, ¿cómo era? Ahora, ¿cómo lo está llevando? Por eso es que no llama nunca, porque él da clase. No era necesario tampoco que te vengas con el día más frío. No faltaba más. Igual es livianito esto. Pero estaba anunciado. Ya habíamos, hace como un mes, hicimos una nota al aire y decíamos que la primera quincena de mayo las temperaturas volvían a un dígito. Empezaban a ser de un dígito. Los modelos climáticos ya lo estaban anunciando. Y realmente se está empezando a sentir. Todavía no lo... Estamos en mayo. El invierno empieza el mes que viene. Pero ya está sintiéndose bastante, sobre todo la gente que se levanta temprano, me han comentado, que las mínimas han sido saladas. Y el invierno se prevé que va a ser así. El invierno pinta de que va... A ver, seguimos en una situación neutra. Por lo tanto, el invierno va a empezar por almanaque. Pero ya se está anunciando. Heladas agrometeorológicas y meteorológicas se van a empezar a dar ya antes de que comience. Cuando decís neutra, ¿a qué te referís? Viste que nosotros estamos... Todo nuestro clima está determinado por la situación del niño. El enzo. Oscilación enzo. Que es la posición del niño a lo largo del año. Toda nuestra climatología, a nivel, digamos, de latitud nuestra, está dominado por lo que le está pasando al niño. Para el niño determinar si está sobre una fase fría o cálida, miden si está 0,5 por arriba o 0,5 por abajo. Si está entre ese entorno, está dentro de una situación neutra. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cerramos los pronósticos y nos guiamos directamente por la estadística. O sea, hacemos meteorología estadística. Entre comillas, ¿no? Siempre estás mirando toda la red de estaciones y todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando eso pasa, el invierno empieza cuando tiene que empezar, el verano termina cuando tiene que terminar. No hay demasiadas variantes. Y las temperaturas son las que en los últimos 40 o 50 años han pivoteado entre mínimas y máximas. Eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿Y el niño viene con lluvias o sin lluvias? El tema es que estamos en neutro. O sea, si bien venimos arrastrando un déficit, es como el déficit fiscal, seguimos arrastrando la hídrica y lo va a hacer probablemente hasta el verano. Inclusive, se podría llegar a agudizar un poco. Estaban viendo la probabilidad de 40 y pico por ciento de que después que termine la primavera todavía permanezca un pequeño déficit hídrico que ya está acusando gran parte del territorio. No sé si lo están escuchando. Te quiero hacer una pregunta con respecto a esta pandemia, ¿no? Que hubieron fábricas que no abrieron, todo el tema de la contaminación. ¿Tiene que ver ayuda, no ayuda o...? Bueno, a propósito de eso, en la última nota decíamos que la primera quincena de mayo que iba a empezar a descender las temperaturas iba a coincidir con la temporada de afecciones respiratorias que en época de una pandemia se multiplican, obviamente, los riesgos. Entonces, la idea era estar preparados para que en la primera quincena, cuando empezaran a producirse esas mínimas, todo el cuerpo médico, equipamiento, respiradores... Que a propósito, estamos trabajando en un proyecto de un respirador y lo tenemos bastante adelantado. Eso después lo vamos a mencionar. Entonces, sí tiene que ver... Todo lo que tiene que ver con el frío, con la temporada de afecciones respiratorias y en medio de una pandemia, todo esto afecta aún más. Por eso es que hay que extremar las precauciones y no bajar la guardia que todavía nos queda un largo invierno por delante. Entonces, podemos decir que vamos a tener un invierno dentro de todo tradicional, frío, pero tradicional con poca lluvia. Exactamente. Va a ser un invierno muy típico, muy parecido al del año pasado. Que no fue tan tremendo, me acuerdo. No, justamente, el tema es que veníamos... Si nosotros analizamos lo que estaba pasando hace cuatro o cinco años atrás, era todo bastante atípico. Veranos que se prolongaban más allá de lo normal, inviernos que estábamos en primavera. ¿Se acuerdan que el año pasado, inclusive, estábamos en septiembre y seguíamos teniendo algunas heladas? Era como que veníamos atrasados. Bueno, ahora como que nos estamos poniendo al día. O sea, el almanaque, la climatología y la meteorología, tal cual transcurre, se está poniendo bastante al día con el almanaque. Entonces, hay que esperar las temperaturas que tenemos en este momento. Si alguno está pensando, después de que pase toda esta pandemia, el viajar, ¿qué va a pasar con el resto del mundo? ¿También va a mantenerse ese tono? Ayer con una amiga decíamos, ¿qué pasa si llegamos acá el 5 de hora y queremos comprar un boleto para ir a algún lugar del mundo? ¿A dónde hay que ir? Bueno, encontré una lista que se llama Tonga, en la Polinesia, que no tiene, está cero contaminación, no tiene ningún caso. En realidad, casi toda la Polinesia francesa parece que, por escasez de visitantes y de turistas, está cero caído. Sigue invicta. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el tema es saber contestar cuándo se va a reiniciar todo el tema de vuelos, o sea, ¿hacia dónde vamos a poder viajar? Si es que podemos viajar en algún momento, porque el mundo no va a estar preparado igual. O sea, no es que se van a abrir las fronteras instantáneamente para todo el mundo. Pero, desde el punto de vista climático, estamos en el... O sea, ellos vienen... La epidemia surge en el hemisferio norte. En una época, en una temporada del año, a la cual nosotros estamos ingresando ahora. Por lo tanto, ellos están mejorando, desde el punto de vista climático, y nosotros estamos empeorando desde el punto de vista climático. O sea, hay que tener en cuenta eso. Por eso es que todo el mundo habla de un proceso de por lo menos un año para darle captura al virus y que minimice sus efectos sobre la población. O sea, lo que ellos acaban de dejar... Todos deseamos la primavera, ¿no? Es como la luz al final del turismo. Justamente. Ellos acaban de dejar esa temporada a la cual nosotros estamos ingresando ahora. Eso lo vuelve un poco peligroso todavía para los próximos meses. Pero estamos sobreviviendo. Con cuidados. Con mucho cuidado. Tal cual. Bueno, de hecho, Chile tuvo una recaída, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvieron que tomarme algunas medidas con cuarentena obligatoria en Santiago. Sí, Argentina que prorrogó el inicio de las clases. O sea, que dieron marcha atrás con la medida de que iban a comenzar. Y finalmente dijeron, no, todavía no estamos preparados. Así que hay que ir piano, piano, chevalontano. Es muy dinámico, ¿no? Estamos aprendiendo todos. A nivel climático, ¿empeora o juega a favor esta pandemia con respecto al clima? A nivel pandemia, por supuesto que juega. Los países en donde están ingresando al verano van a mejorar. Evidentemente van a salir de la situación rápidamente. Los países que estamos... La latitud que está ingresando el invierno estamos entrando al partido recién. Por eso es que todo el mundo está muy alerta al tema. Y yo espero de que para ese entonces y cuando el pico del... Se tenga más información. Se tenga más información y quizás ya tengamos a mano algún medio. Igual dentro de los pronósticos que venimos manejando de muchos inviernos, este sería como el... Este sería... Estamos ligando muchísimo. Claro, ahí estamos ligando. Estamos ligando muchísimo. En el momento que estalla la pandemia estábamos con temperaturas veraniegas, hermosas, preciosas. Este... 24, 25 grados. Llegamos también a 26, 27. Este... Bueno, para este fin de semana hay pronosticado un fin de semana precioso. Sí, de todas maneras, la semana que viene hay una caída bastante importante en la temperatura. Inclusive ahora un frente frío está ingresando. Lo que pasa es que como hay una alta, ahí está luchando y no se deja ver demasiado. Si no fuera por esa altita, estaría precipitando ahora. Habría una llovinita leve ahora. Pero la semana que viene va a haber temperaturas de 2, 3 mínimas y 12, 15 de máxima. A nivel sur y centro. Igual está bien tener el frente frío en estos momentos porque significa no tener fiebre. Sí, por lo menos no precisás el analgésico ni el antipirético. El mismo clima te ayuda. Juan Luis, un placer tenerte. Un placer para mí. Muchas gracias. Gracias. Y seguiré con tus consejos el resto de estos días. Gracias, maestra. ¿Vamos a la pausa? ¿Dónde vamos? Gracias. 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 Gracias.